En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Una intensa lluvia acompañada de granizo y fuertes vientos azotó la tarde de esta noche de este miércoles la capital michoacana y ocasionó afectaciones a más de ocho colonias del centro y poniente de Morelia, con inundaciones en una capa de hielo que superó en algunos casos hasta 80 centímetros de altura. La colonia Unión Popular, Carlos Salazar, 4 de Marzo, Mariano Escobedo, Prados Verdes, Primo Tapia Poniente, Guadalupe y Centro, fueron las colonias donde la granizada duró más de media hora. Hay que hacer un aporte. Tenemos hasta el momento el reporte más o menos de ocho colonias, donde hubo algunos inundamientos. En todas fue agua y hielo, nada más que en algunas no hubo tanta concentración por los desniveles que presentan. Aquí esta zona se sobresaturó. En algunas partes detectamos niveles aproximadamente de 50, 80 centímetros. La lluvia que cayó por segundo día consecutivo en Morelia ocasionó inundaciones en varias zonas de la ciudad. En las avenidas Madero Poniente, Pedregal y Poliducto se colapsó la circulación vehicular porque el nivel del agua superó el medio metro de altura. En la colonia Unión Popular, una capa de granizo superó los 60 centímetros. Los vecinos pidieron obras pluviales para evitar que se continúen las inundaciones que se repiten cada año. Siempre se inunda uno y se viene el agua bien fuerte. Y le digo ayer nos inundamos y lloro otra vez. ¿De cuánto sirvió el agua? Se me mojó los sillones y el refrigerador, la vitrina, el tocador también. ¿Es que también entró hielo? Sí, también entró hielo. ¿Por cuánto duró granizando? Uh, duró. Yo creo como una hora. ¿O media hora? ¿O medio? No, una hora. Allá en el patio estaba igual que aquí. Bien. ¿Y desde cada año pasa esto? Cada año nos pasa esto. ¿Qué te dan los padres que te dan aquí? Pues a una ayuda. ¿Que se arreglan aquí también? Sí, que nos arreglan aquí. Rebota y se viene para adentro de las casas y se nos pone, ya no tenemos nada porque todos estamos tirando. Y si ustedes mismos ya vieron, ¿cómo tenemos todo mojado, todo ya echado a perder? Autoridades del Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno del Estado realizaron recorridos por las zonas sinistradas para apoyar a la población, pero a pesar de la contingencia, no se usó el albergue habilitado porque las personas afectadas decidieron quedarse cerca de sus pertenencias. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV.